Llegar confiado a una entrevista uno a uno es importante, pero cuando hay una sorpresa que no esperas, tu mentalidad se pone a prueba. No, pues, evidentemente uno trae el chip de entrevistar al jardinero, encuentras a Héctor. Pero dije, ok, hay que ser profesionales ahorita, y pues bueno, hice la entrevista yo creo de la manera correcta, espero que haya sido así. Mi corazón latió al mil por hora cuando vi a Héctor Moreno, porque yo venía imaginándome que iba a entrevistar a un cocinero, algún jardinero, y no, de repente lo vi, fue así como que todo en cámara lenta. Héctor, ¿cómo nace tu pasión por el fútbol? Pero bueno, alguien a quien admiro y se me hizo fácil el entablar una plática con él. Héctor, ¿cómo te encuentras ya preparado para este encuentro del sábado? Bueno, ¿cómo has estado? Pues mire nada más a quién tenemos el día de hoy. ¿Cómo te sientes mentalmente para estos dos partidos que vienen en el Azteca? Me siento muy bien, muy motivado, sabemos que es una oportunidad única para poder lograr la calificación un año antes de lo que sería el Mundial, entonces sería algo maravilloso que podríamos conseguir. Y luego te tocan por la espalda y dices, ah, ahora sí es, y no, es lo sano. Hola, Alexa González, este, tú como jugador, como jugador nuevo con la selección, ¿qué apoyo le darías a los nuevos jugadores que son convocados nuevos, o sea, que son la primer convocatoria? No sé, yo creo que 70 más o menos, la última vez que lo vi tenía 60 y algo y ahorita cuando están 70 ya estamos. Hola, perdón. No te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué dices? ¿Ya preparado para el siguiente encuentro? Como pregunta Héctor. Aquí nos concentran y bueno, tratamos de adaptarnos lo más rápido posible al horario. Ya, caray. ¿Cómo estás, Miguel Cámara? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Bien, bien. Oye, cuéntanos tú, ya toda una estrella, casi, casi tenemos más. Estén mojadas a que estén secas porque, digo, podemos resbalarnos. También bien aquí, miren nada más. Entonces hoy me tocó doble. Al principio no me gustaba, pero después pues lo fui agarrando el gusto y ahorita pues feliz de poder disfrutar y hacer lo que más me gusta. Ok. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz de, bueno, de toda tu vida, de tu infancia? ¿Algún recuerdo que tengas? No, tuve una infancia maravillosa. ¡Ibai! Hola, ¿cómo estás? Se me unió otro, Irving Lozano, a ver, la amiga pregunta, ¿cómo nace tu pasión por el fútbol? Yo creo que desde chiquito, mis papás me ponían el fútbol en la tele y todo eso, entonces me empezó a agarrar el gusto. Bueno, ya, jugarlo. Y de repente cuando llega, pues... Estar ya metido más, agarré la pasión y el gusto. Ok. A tus 20 años es difícil mantener los pies sobre la tierra ya con tantos medios alrededor tuyo. Espérame, espérame, es que esa pregunta no la... No te gustó. No, no, no la puedes hacer porque está joven todavía, entonces. A ver, espérame, espérame, es que le estás dando la espalda a Héctor, entonces tienes que verlos a los dos, por favor. Pero es de mala educación, entonces. Como quien dice, ya tienen freno incluido en los zapatos, ¿no? No, 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 pero el freno es para los coches, eso no... Pero, ¿qué? Dicen que ya tienen nueva tecnología, pues entonces si los coches tienen tecnología, ¿por qué los zapatos no? ¿Verdad? No, los zapatos no, es que esa pregunta es demasiado obvia. A ver, Diego, ¿sabes qué? Mira, tú que estás allá... No, yo soy camarógrafo, a mí no... Sí, yo no puedo... A ver, Alexa, Alexa, ¿te podrías quitar el pelo de aquí, por favor, sentarte derechita y los lentes también, por favor? Si eres tan amable, es que no se ve muy bien en cámara y ahora sí puedes continuar, muchas gracias. Por ejemplo, acá está Dieguito, ¿qué pasa? No, yo soy el camarógrafo, yo ahorita... Bueno, ahorita le preguntamos también. No, pues oye, se anda metiendo acá... No, creo que esto, ¿qué es? ¿El TV Notas o una entrevista de fútbol? ¿Cuál es tu...? Algunos concursantes mostraron serenidad y confianza, pero otros descubrieron que el factor sorpresa es un obstáculo difícil de superar. En el próximo episodio de El Influencer City Banamex, nuestros concursantes deberán demostrar que la pasión por la selección nacional se tiene que llevar a todos lados.